Felicitación, es otro año más. Gracias, es otro año más. La verdad que feliz porque quiero mucho este programa y bueno, y que se dé la posibilidad de hacer una nueva temporada, no te pasa siempre. Es la tercera vez que me pasa en mi carrera, me pasó con Casi Ángeles, me pasó con Son Amores y ahora me pasa con este programa, así que es una bendición, la verdad que muy feliz. Digo, los que somos una generación mucho más grande a seguidores de los únicos, nosotros jugábamos de chicos con personajes siempre extranjeros. Qué emoción, ¿no? Para vos escuchar a unos nenes que usan el nombre tuyo, el de Nico, ¿hay algo de un cambio cultural? Lo hablábamos con los chicos el año pasado, con Mariano, con Gris, con los chicos de la primera temporada, cuando nos empezaron a llegar cartas o gente que se acercaba a la calle a decirnos, bueno, mi hijo juega en la calle a ser un único y juega que es Rubén, juega que es Axel, juega que es María, Diego. Nos quedamos al lado porque era lo más parecido a jugar a Brigada A, o a los soldados, o a los Pobre Ranger, o a los que quieras llamarlo, así que la verdad que está bueno y eso habla un poco de lo que fue el programa y el suceso que fue el año pasado, ¿no? Digo, volver a hacer un mismo programa puede dar un poquito de miedo a, si dejamos un éxito en el horno, que el éxito esté seguro. Nosotros tenemos mucha tranquilidad de que estamos haciendo un programa que no subestima al público, es un programa que se renueva, es un programa que tiene nuevas figuras, que tiene nueva gente, nuevos actores, nuevos personajes, y que siga apostando a la producción y a algo distinto. La verdad que sabemos que lo que estamos haciendo, no sé si vieron el tráiler, tiene una producción interesante, y bueno, creo que... Nuevos personajes, nuevos poderes. No, y más, y más que no aparecieron, porque hay mucha gente más que entra más tarde, así que se viene fuerte, ojalá que el público nos acompañe la mitad de lo que nos acompañó el año pasado. Tranquilos, ponemos una nota de una hora, no vino ningún medio. No, no, veo que hay un cumbre, que hay expectativa. Vos sabés que nos pasa eso en la calle, nos pasa hoy por hoy cuando estamos grabando, en la puerta de mucha gente, todavía no tenemos aire, y la verdad que humildemente no pasa con muchos programas. Y este es una locura, vamos a grabar y tenemos 100 personas afuera esperándonos, así que ojalá que eso se vea reflejado en la pantalla y que funcione bien. Y ojalá siga este nivel cultural que los nenes hagan de ustedes. Ojalá, ojalá, porque están haciendo parte de personajes argentinos, no está mal, no está mal.